Un vehículo se estrelló contra una bomba de combustible en una gasolinera provocando un incendio el miércoles por la tarde en Palm Springs, dijo el cuerpo de bomberos del condado Palm Beach. Aproximadamente a las 4 y 45 pm se enviaron unidades para recibir informes de un incendio en una estructura comercial en la cuadra 3900 de 10ª Avenida Norte en la intersección con Kirk Road. Las unidades que llegaron inicialmente encontraron que un vehículo había chocado contra una bomba de combustible en una gasolinera, dijo el portavoz de Palm Beach County Fire Rescue, Tom Reyes, en un comunicado de prensa. El cierre de seguridad activado por movimiento de la bomba funcionó, según lo diseñado, deteniendo el flujo de gasolina a la bomba. El combustible residual en la tubería de gas ardía con llamas y humo oscuro. Un ataque al fuego de manera abrumadora logró controlar el fuego en menos de un minuto desde su llegada, dijo Reyes. El ocupante del automóvil fue evaluado en el lugar y rechazó el transporte a un hospital. Y en otras noticias, tres personas fueron arrestadas por el asesinato en el intento de robo de Tommy Anderson III, de 33 años, de Riviera Beach, un repartidor de Domino's Pizza en West Palm Beach. La policía de West Palm Beach dijo que Anderson recibió un disparo tras hacer un delivery de pizza en una casa en la cuadra 10-00 de Douglas Avenue. Las cámaras de vigilancia captaron un vehículo onda blanco de cuatro puertas que se detuvo cerca del auto de Anderson que tenía el letrero de Domino's Pizza pegado al techo. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Anderson sangrando por el cuello y el brazo. Lo llevaron al centro médico Satmari, donde fue declarado fallecido. Más tarde, la patrulla de caminos de Florida detuvo el vehículo en Belvedere Road y Military Trail en West Palm Beach. La policía dijo que tres sospechosos estaban dentro del auto junto con dos rifles en el asiento trasero y una pistola negra de 9 milímetros debajo del asiento del pasajero delantero. Elisha Winfield de 25 años, Aviana Williams de 25 años y Marcus Williams de 29 fueron arrestados e ingresados a la cárcel principal del condado Palm Beach sin derecho a fianza por cargos de asesinato en primer grado con arma de fuego. Y en entretenimiento llega la película de comedia y musical Mean Gear. La nueva estudiante Katie Hebron es bienvenida a la cima de la cadena social escolar por el grupo de élite de chicas populares llamado Las Plásticas, gobernado por la intrigante abeja reina Regina George y sus secuaces Gretchen y Karen. Sin embargo, debe aprender a mantenerse fiel a sí misma mientras navega por la jungla más despiadada de todas, la alta escuela. ¡Ew! ¡We as women have to be able to support each other! Get in loser. ¡Welcome Katie! You're never gonna believe what I found this morning. Your burn book. Mom, go make snaps. For sure, for sure Regina, yeah. Do you like gum? Sure. Oh no, I don't have any, I was just... You're a mess. We will help you, Katie. Why aren't you dressed so scary? It's Halloween. Katie, if you don't dress slutty, that is slut shaming us. That's just unprofessional. What? What's this? We're gonna make her pay. All we've done is make Regina hotter in Revato. We're gonna make her pay. We're gonna make her pay. We're gonna make her pay. We're gonna make her pay.